El 17 de junio del 2010, el diario Marca de España publicaba unas fotos que horas más tarde recorrerían el mundo entero. Aquellas instantáneas sacadas en un improvisado microestadio en el centro asunceno pronto se convertirían en un fenómeno global. Así nacía la novia del mundial. En Asunción, y sin haber pisado Sudáfrica, una modelo paraguaya que guardaba su celular entre sus pechos mientras alentaba a la selección de su país, se llevaba la atención de todo el planeta. El mundo se enamoró de ella. Pero como dice la frase, nadie es profeta en su tierra. Y en Paraguay comenzaban las críticas y luego el escándalo. Larisa Riquelme, es hoy una mujer que vive entre el amor y el odio.